Bueno, no, por supuesto que estamos absolutamente convencidos de que fue un exceso, fue absolutamente fuera, digamos, de toda consideración. Efectivamente, habiendo enfrentado un proceso durante 15 años, uno no entiende cómo alguien puede temer fuga después de que usted está dando la cara 15 años. Y realmente nos preocupa además que se esté criminalizando la protesta social, ¿verdad? Y en eso estamos. Yo creo que el Frente Amplio ha demostrado estar absolutamente en contra de cualquier tipo de criminalización de la protesta. Y esto es un ejemplo clarísimo de personas que se han expuesto para defender la comunidad, para defender el ambiente, para defender la calidad de vida de la gente y terminen sufriendo estas cosas. Así que aquí estamos, para seguir adelante. ¿Fabula el gobierno y el poder judicial para criminalizar la protesta social? Bueno, a mí lo que me preocupa es que no hemos visto tampoco del Ejecutivo una actitud pues también de condenar o de señalar esta situación ante un... Yo entiendo el tema de la independencia de poderes, pero cada poder tiene el criterio, para decir, no me parece lo que usted está diciendo, y eso no significa intromisión. Pero el que calla, otorga. Y en este caso creemos que esa pasividad puede ser entendida como complicidad, digamos, o como aceptación de que eso usted pasa. Doña Ciudad. Últimamente el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad nos han estado enviando un mensaje a los dirigentes y luchadores sociales. Ese mensaje lo vimos con Paulina Oriones, con la muerte de Jairo, ahora con Orlando y otros dirigentes para callar a los dirigentes comunales. Pues es una injusticia por el caso de Orlando, no es un debido proceso, la prueba es espuria y no había necesidad de encarcelamiento cuando ellos con 15 años siempre se han estado presentando a los diferentes procesos. Por eso, repito, es una manera de amedrentar, de decir, usted estés inquietito porque les puede pasar lo mismo. Entonces, usted ha habido dos momentos, el 8 de noviembre, 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 el 8 de noviembre y Chambas. ¿Qué tiene que decir esto? También, ese es un caso también en donde nosotros estábamos haciendo una protesta pacífica y defendiendo a los territorios costeros comunitarios, se encarcelaron también dirigentes comunales. Esto no es de ahora, esto es un abuso de poder, es una criminalización de la protesta. Se hace una crítica a otros países y sin embargo aquí tenemos esa situación de hacer callar por medio de encarcelar a los dirigentes, a los que luchan por la justicia social. Muchas gracias. No ser candil de la calle, oscuridad en la casa, diría, decía mi abuela. Pero nada más déjeme, para que no cortes, para que quede eso. Esto que hicimos hoy, esta caminata de la Asamblea Legislativa a la Corte, con el Código Penal tal y como está, todos aquí nos expusimos ya a pena de prisión, ¿verdad? Bueno, porque en el Código Penal actualmente, el solo entorpecer, entorpecer, ni siquiera bloquear, entorpecer el libre tránsito, digamos, el tránsito de flujo vehicular o de las aceras, es penado con prisión. Por eso nosotros presentamos el proyecto, para convertir eso, para convertirlo en contravención y flexibilizarlo más. Entonces, vean ustedes, aquí como, a raíz de lo que, de aquí se dijo mucho, con el tema de cuando los porteadores hicieron, ¿verdad que? Obviamente no estamos tampoco apoyando las manifestaciones irresponsables, pero lo que quiero que quede claro es que decimos que somos democráticos. Hoy violentamos el Código Penal, tal, todos los que estamos aquí lo violentamos. Quiero ver a la Fiscalía acusándonos a todos ahora. Don Ricardo, pero la Constitución dice otra cosa. Bueno, ahí está. O sea, el tema es que fue redactado de tal manera que no es solo el bloqueo irresponsable que podría poner, digamos, en peligro la vida de otras personas, ¿verdad? Ustedes están de acuerdo que si usted hace un bloqueo absoluto, no pasan ambulancias, no pasan buses, ¿no? Fue poner en peligro a otras personas y eso podría, digamos, eso podría revisarse y entenderse. Pero el simple entorpecimiento, y eso está pasando aquí, todos los que estamos aquí, violentamos el Código Penal, nos exponemos a 30 días de prisión, todos los que estamos aquí. ¿Pero qué está primero? ¿La Constitución o el Código Penal? Claro, la Constitución, pero lo que quiero decir es que esa ley está, y cuando hemos querido flexibilizar o echarla para atrás, se nos ha venido todo el mundo encima a decir que es una barbaridad porque estamos siendo permisivos con los bloqueos y con las manifestaciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que la gente se pueda manifestar? Solo así, no podemos estar permitiendo que la gente se manifieste, pero guindándole el peligro de que en cualquier momento un juez o algún fiscal va a acusarlo a uno por entorpecimiento de vías o por bloqueos, ¿verdad? Eso es bueno que lo haya planteado. Perdón por la...